¡Aaaaaaah! Yo sigo muy feliz por el triunfo de mi máquina celeste. Yo sé que la verdad fue un juego en el que estuvimos muy nerviosos, sobre todo cuando Santos metió ese gol. Yo de pronto pensé, ¡ay, Dios mío, qué angustia! Pero ahí fue el momento de que todos nos concentramos y evidentemente los jugadores dieron todo en la cancha. Y pues bueno, después de 95 minutos que se hicieron eternos por el pleito del final del segundo tiempo, la verdad es que cuando el árbitro pitó el final del partido, yo sentí que México entero empezó a brincar, incluida yo. La verdad nunca me imaginé que me fuera a emocionar tanto. Sí, pensé que iba a estar muy contenta, pero era tanta mi emoción, mi angustia, mi todo, que empecé a llorar. Y pues ya mis amigas me abrazaron, felicitamos, brincamos y ya pues dijimos, ok, cada quien para su casa, vámonos. Y a la salida ahí sobre Avenida Insurgentes, empiezo a escuchar los claxons, empiezo a encontrarme con otros cementeros felices y todos brincábamos sobre Insurgentes y en ese momento dije, ¿cómo no? Sí, esto hay que celebrarlo porque nunca sabes cuánto tiempo va a pasar para que tú puedas ser parte de la celebración. Porque tu equipo puede seguir ganando, pero que tú lo celebres con esa emoción que todos teníamos el día de ayer, pues no se iba a repetir. Entonces así, de rápido al coche, abrimos el quemacocos y a recorrer Insurgentes grabando todos los videos para también una cuestión informativa, para Azteca Noticias, para ADN40 y para Ventaneando. Y entonces me la pasé tomando fotografías, llegamos a Insurgentes, al ángel estaba imposible acceder. Decidimos no bajarnos del vehículo porque pues no era el momento, no estábamos como para hacer todo esto de una convivencia normal como nos hubiera gustado, pero la verdad es que recorrer Insurgentes Sur, desde el viaducto hasta el monumento a la revolución y regresar y encontrarte a todos los cementeros y a todos los celestes festejando, celebrando, cantando, gritando. La verdad es que fue un momento muy emocionante, terminé afónica, sí, pero muy contenta. Así es que, gracias máquina. La verdad es que fue un momento muy emocionante, que fue un momento muy emocionante, que fue un momento muy emocionante, que fue un momento muy emocionante,